El seminario de Ciudad Juárez será el lugar donde el Papa Francisco comerá junto con su comitiva alrededor de las 2 de la tarde, previo a la Santa Misa Masiva. El rector del seminario habló sobre las adecuaciones que le realizarán a las instalaciones y las necesidades que aún les faltan por cubrir para realizar dichas adecuaciones al seminario. El Papa venga al corazón de la diócesis que es donde se cultiva, se acompaña a la vocación sacerdota, a la vocación cristiana. El Papa estará llegando al seminario el día 17 de febrero alrededor de las 2 de la tarde, proveniendo del colegio bachilleres donde tendrá el encuentro con el mundo del trabajo. Al llegar al seminario, él llega en el Papa Móvil, desciende en lo que entra por la entrada principal del seminario, valga la redundancia, desciende en la esplanada, ahí habrá una pequeña valla humana conformada por trabajadores del seminario, algunas religiosas, sacerdotes, seminaristas, algunos de nuestros colaboradores de ahí internos del seminario. Inmediatamente pasa al lobby o vestíbulo que le llamamos, ahí está una mesa preparada para unas 12, 15 personas donde estará él con su séquito, se dice a sus colaboradores más cercanos. Ahí tendrá los alimentos, platicará un ratito con lo espontáneo que es el Papa Francisco. Se ha mencionado que come entre 20 y 30 minutos, después sube a un segundo piso en la recámara de su servidor, ahí estaría descansando, rezando, preparándose para el encuentro en la Santa Misa con toda la comunidad. Básicamente es eso, no es propiamente un evento. Felices de que haya optado por venir al lugar que es tal vez el lugar más importante de la Dios y es por supuesto que ahí se forman los futuros sacerdotes servidores de la comunidad. Yo creo que esas palabras son al mismo tiempo para los seminaristas y para toda la comunidad, especialmente en la Santa Misa, aunque el Papa, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, viene a nuestro país y tendrá un encuentro propiamente con seminaristas y sacerdotes de todo el país y de otros lugares donde nos visiten, en la ciudad de Morelia, donde ahí sí directamente dirigirá una palabra a seminaristas y sacerdotes. Bueno, se habla de, repito, de una mesa alrededor de unas 15 personas, ahí está el Papa, a lo mejor nos toca la suerte a algunos de los sacerdotes del seminario, a sus colaboradores más cercanos que son como unos 7 y luego habrá otra mesa aparte, tipo buffet, donde algunos obispos que también colaboran con él, pues estarían tomando los alimentos. Modificar la entrada, hacer un acceso más práctico, más funcional, que sirva por supuesto para este momento, pero que sirva ya para el funcionamiento del seminario más adecuado, y otros espacios que a lo mejor no va a estar el Papa en ellos, pero que sí requieren ya de atención en un edificio de 52 años, que requiere de modernizarse, de hacerse un espacio más funcional, más bello para la formación de los jóvenes seminaristas. Requerimos también de algún material como cemento, como varilla, ¿verdad? Nosotros tenemos ya ahí alguna cotización de lo que necesitamos hacer, entonces si alguna persona quiere acercarse con nosotros, como ya lo han hecho algunos, alguna institución, con mucho gusto, el teléfono del seminario es 617 5020, pueden preguntar por su servidor, Padre Juan Manuel Orona. Gracias. 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 Gracias.